Ejemplo 4 En una liga de fútbol, Pedro ha anotado 8 goles de penal y Mario 12 goles de penal. Si cada uno de ellos ha ejecutado 10 y 16 penales respectivamente, ¿qué jugador tiene el mayor porcentaje de efectividad a la hora de realizar un penal? Bueno, entonces vamos a determinar quién tiene mayor porcentaje de efectividad. En este caso, el porcentaje para cada uno de los jugadores estará determinado por el número de goles anotados entre el número de penales ejecutados multiplicado por 100. Así, un jugador que anota todos los penales que ha ejecutado, pues tenemos para él una efectividad del 100%. Así, el porcentaje de Pedro va a ser igual a 8 goles entre 10 penales que ejecutó por 100. Y esto nos da una efectividad del 80%. El porcentaje para Mario es igual a 12 goles entre 16 penales ejecutados por 100. Y tenemos un porcentaje del 75%. Así que, podemos decir que Pedro tiene el mayor porcentaje de efectividad. Es muy importante saber distinguir, en este caso, con las cantidades absolutas, ¿verdad? Porque en términos absolutos Mario no toma goles. Pero, con estos datos, Pedro es más efectivo a la hora de lanzar penales. Gracias. 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 Gracias.